Como parte de las mejoras que se están concretando en el Estadio Municipal de Pérez Teledón se colocaron 99 butacas en el sector popular. La intención es que los aficionados apoyen a los guerreros del sur de una manera más cómoda, por lo que a partir del próximo compromiso, que será este sábado 5 de octubre contra el Santos de Guapiles, los aficionados tienen este nuevo espacio. Cabe indicar que son 74 espacios a disposición de los seguidores generaleños, ya que 25 de ellos están asignados a igual cantidad de asociados de ese sector. En el club aprovecharon para hacer un llamado a la población para que se asocien a la institución y puedan asegurarse un espacio y comodidad en cada uno de los partidos como locales. Cabe indicar que días atrás se llevó a cabo la inauguración de los camerinos tanto de local como de visita, además de los camerinos para los árbitros y los accesos a la gramilla. Igualmente el área de conferencias de prensa, que incluyó 20 butacas y la sala de reuniones como parte de las obras que se concretan en el Reducto Generaleño. ¡Gracias!